Mimimimimigala Y creo que hay mucha banda chavos O sea porque están chavos Muchos de los que nos escuchan Que se pueden ir con la finta de decir Ah si yo leo Nietzsche porque Nietzsche dice que Debo de ser egoísta y no le presto Yo soy el superhombre Yo me tengo que construir ¿Sabes quien llevó a Nietzsche al siguiente nivel? Y la modernidad ha probado Que se equivocó Ayn Rand Porque Ayn Rand vivió A través de la Dictadura socialista Entonces ella es como el otro extremo Que es como no la felicidad solamente se encuentra A partir de los logros personales Y de la riqueza material Y solamente soy yo Y la compasión es para los débiles Pero miren Estados Unidos Miren el estado Ellos llevaron sus ideas hasta el último Pero al final te encuentras Que detrás de todo eso no hay nada Tienes todos estos logros materiales Y después es que todavía no hay un sentido de la vida No podemos trascender Nuestra situación de seres humanos Si no es a través de la comunidad Es que creo que es muy normal O sea es muy normal Sobre todo a esa edad Irte con la finta de que El individualismo O sea Nietzsche está planteando el individualismo No, no está planteando el individualismo No No está planteando que usted vaya Y diga No, este asiento del metro es mío Y vayas a la verga señora No, eso no lo plantea Nietzsche Está planteando que tienes que construir O lo que él dice es Construye a través de todo lo demás Tu identidad Exacto Construye desde ti mismo Sé crítico con las cosas A las que crees Sé crítico con lo que crees O sea no es una pequeñez decir Yo creo en esto O yo le voy a esto O a mí me gusta esto Es como decir A ver ¿Por qué te gusta esa cerveza? ¿Por qué te gustan esas cosas? Este domingo Pascal dijo algo muy interesante Pascal es nuestro mentor Es un viejo sabio El que admiramos y queremos mucho Estábamos platicando precisamente Sobre este tema Y nos dijo que durante las marchas del 68 En los mítines que se hacían Había un par de frases contradictorias Que decían mucho que era La sociedad no va a cambiar Si no cambia el individuo Y el individuo no va a cambiar Si no cambia la sociedad Suena como una pendejada Pero más o menos tiene razón Y te da como esta brújula De hacia dónde actuar Porque no puedes controlar la sociedad Tú solito Lo que sí puedes controlar Es el individuo Este Mucha gente lo odia Mucha gente lo ama Pero este señor llamado Jordan B. Peterson En mapas de pensamiento Se llama su libro Creo Mapas de significado Habla acerca de cómo Antes de ir Y tratar de imponer Nuestras ideas Sobre cómo debería ser La sociedad en otras personas Deberíamos construirnos Como individuos Dice Primero haz tu cama Y luego ya tratas De cambiar la sociedad Primero lave su ropa Ajá Este Como diría mi vocal Lave sus calzones Bueno, prenda la parte Y me parece un nivel Calzones Me parece un nivel muy saludable De individualismo Primero construirme Como individuo Y a partir de eso Tratar de Ok, ya tengo la La Disciplina Para hacerme cargo De mí mismo Entonces Si me sobra un poquito Entonces me hago cargo De mi familia Ok, me sobra un poco más Entonces tú sabrás Por quién votas Entonces tú sabrás A qué parte de fútbol vas Entonces tú sabrás Qué movimientos sociales Apoyas o no apoyas O cómo construyes tu realidad ¿No? Sí Para qué trabajas, güey No, y tampoco es entender Este pensamiento Que vino después De que gana Peña En el cual El guardia Estamos preocupando La situación del país Preocúpense por cambiar Uno mismo No, no tiene Tampoco tiene nada Que ver con eso O qué quiere decir La sociedad está compuesta De individuos Los individuos Tienen que cambiar Hay un ejemplo Que ya les había dicho Esta frase Muchachos Ustedes no se lo que es El sentido cooperativista Las cooperativas Las cooperativas Son como empresas Pero simplemente No tienen No es explotación De uno contra otro Todos son dueños De la empresa ¿No? Como Pascual No, Pascual Es que todas Ni son cooperativas Son los hijos De la chingada Que se hacen pasar Por cooperativas Pero Ahí tienen una gran frase Y no es mi frase La decía Mario Reich Que decía Antes de formar cooperativas Hay que formar cooperativistas Porque si no se forman Cooperativistas O sea Si usted forma una empresa Hoy Y de repente Tiene cinco amigos Y formamos esta empresa Cinco amigos Y de repente Uno de ellos Trae la mentalidad De que esto es mío Pues sabe que va a hacer él Se lo va a terminar Chingando Para quedarse con la empresa Sin embargo Si todos dicen Todos nos pertenece Todos van a poner El mismo empeño Por esa empresa Es exactamente lo mismo O sea Es partir De la lógica Del individuo No de la individualidad Es la lógica Del individuo No la individualidad Así de simple Bueno y como prueba Basta meterse Basta con meterse a Twitter Para ver el estado actual De la izquierda mexicana Que Regresamos a Kierkegaard Es tan fácil Escapar de la responsabilidad De ser uno mismo En el colectivo Que En lugar de construirnos Como individuos Tratamos de construir A los demás A partir de la lucha social Y a partir de Pero Pero que le pasa A estos grupos Empiezan a fragmentar Porque es mucho Generar valor Por uno mismo Es difícil Y son Y se genera valor A partir de pasos Que nadie celebra Tiendes tu cama Te haces más responsable Te haces mejor individuo Eso nadie lo celebra Pero si celebra Cuando dices Que esta otra persona No es tan virtuosa Como yo Esta otra persona Es machista O esta otra persona Es tal Pero en lugar De generar valor Empiezas a A destruir el valor Aparte Como se genera Valor individual En el twitter O en las redes sociales Es que no se genera Simplemente se destruyen Las grandes personalidades O sea No genera nada Pero como la gente Se autovalora Y como empodera Su logos A partir de Su comportamiento En las redes sociales No genera nada No genera nada